Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma Es que amé mi pequeñez y mi pobreza Lo que agrada a Dios de mi pequeña alma Es que amé mi pequeñez y mi pobreza Es la esperanza ciega Lo que tengo en su misericordia Es la esperanza ciega Que tengo en su misericordia Es la esperanza ciega Es la esperanza ciega Lo que tengo en su misericordia Es la esperanza ciega Yo tengo en su misericordia En su misericordia Lo que tengo en su misericordia Es la esperanza ciega